Tenemos una fuente, una resistencia, nuestro transformador ideal. El transformador ideal tiene su carga, resistencia de carga. Tiene sus puntitos aquí. La resistencia es de 10 ohms, la fuente es de 100 volts, RMS. Y como cuestión para confundirnos y pensar que esto es más difícil de lo que es, tiene ese hilo ahí. Ahora nos preguntan, como inciso A, ¿cuál es el valor de la potencia promedio máxima que se le puede entregar a RL en ese circuito? ¿Ok? Entonces, Pmax. Ahí está, ¿verdad? A RL. Inciso B, si RL es igual a 100 ohms, obviamente. Y se le conectan una resistencia aquí, que vamos a ponerle otro color. Y R1 se conecta así. Es de 40 ohms. Hay que encontrar PL, que obviamente es la potencia promedio de la resistencia RL. ¿Ok? Entonces sería el problema 46. Bueno, entonces, aquí, para variar, lo que tenemos que hacer es, pues, formulazos, ¿no? Entonces, ah, perdón, me faltó algo muy importante. Disculpenme. Me faltó copiar el número de vueltas, que va aquí. Es 1 a 4. Ok, ya. Ahora sí. Entonces, nosotros tenemos en algún lugar unas formulitas que nos dice que, bueno, primero hay que recordar que se llama primario y secundario, ¿no? Entonces, que nos dice cómo se ven las cosas desde el primario. Sí, cómo vemos el secundario desde el primario y viceversa. Estas fórmulas son muy importantes y hay que tenerlas a la mano. Si alguien las tiene, pues, vayanme las diciendo. Si no, yo las voy buscando, ¿verdad? Porque no hay que tenerlas, como les decía. A la mano. Entonces, ¿dónde están? Aquí están transformadores. No, el transformador ideal. Son las más, unas de una N. Son las buenas. Y dicen así. Las fórmulas son que v1 es igual a v2 entre n. Y 1 es igual a n y 2. Y la impedancia z1 es igual a zl entre n cuadrada. Bien. Estas fórmulas aplican siempre y cuando los puntos estén tal y como los están dibujados en este circuito en particular. En este. Y los voltajes están tal y como estamos acostumbrados a ponerlos. Es decir, más, menos, más, menos y las corrientes sean en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Donde además n es el valor que resulta de dividir este valor que le vamos a llamar a y esto lo que le vamos a llamar b. N es igual a b sobre a. ¿Ok? Bueno, dicho eso, podemos resolverlo. Bien. Nos preguntan, ¿cuál será la potencia máxima, no? Bueno, vamos a preguntarnos, el circuito RL, o más bien el secundario, ¿qué es lo que ve? Ahí está el secundario, ¿eh? Es decir, RL. ¿Qué es lo que ve el secundario? Bueno, pues el secundario, digamos que aquí está el transformador, ¿eh? Lo que ve es, pues, una resistencia y una fuente. Pero no ve una fuente de 100 volts y una fuente de, y una resistencia de 10 ohms. Va a haber una resistencia que está descrita por esta fórmula. Porque uno, pues, es de primario y dos es de secundario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ve? Ah, pues, ve una impedancia de... Perdón. Ay, qué tos, disculpen ustedes. Entonces, la impedancia que se ve... Es de... Bueno, hay que despejar de aquí, entonces, la ZL para saber cómo se ve desde ZL. Y lo que se ve es Z1, que es 10, por N, donde N ya vimos que es 4, ¿verdad? N es 4 sobre 1, 4, al cuadrado. O sea, C, 160. Eso es lo que ve el secundario. Así ve el secundario al primario. Si el lado izquierdo, la impedancia de RL la ve así. ¿Cómo ve a la fuente? Bueno, pues, también es una pregunta que sería interesante hacernos. Vamos a... Calcularlo. Aguátenme tantito. ¿Dónde sacaron? Entonces, por lo cual, ya perdí el circuito. Aquí está. Ajá. Ok. Entonces... El voltaje, ¿dónde está el voltaje? Ajá. Ahora, el voltaje V1 lo vamos a ver como... ¿Cómo? Ok. Ya. Bueno. Entonces... Recuerden que para encontrar una potencia máxima, utilizamos el equivalente de Thevenin. Entonces, esto a la izquierda, además de que es el primario, también es el equivalente de Thevenin. O tiene que serlo, me refiero, para poder calcular la potencia máxima. Bien. Entonces, ¿cuánto debe valer RL para que yo encuentre la potencia máxima? Ah, pues, RL debería valer 160. Ok. Bueno. Eso es la... Una... Una... La respuesta... O así es... Es parte de la respuesta del inciso A. Pero realmente lo que nos están preguntando es cuál es la potencia máxima que se le transfiere. Ok. No nos preguntaron específicamente esto. Solo se lo estoy explicando a ustedes para que sepan cuánto valdría RL. Si es que necesitásemos calcularla. Ok. Aunque no nos la pidieron, aclaro. Bien. Entonces... Vamos a contestar ahora la verdadera pregunta que nos hicieron. ¿Cuánta potencia se le transfiere a esa resistencia? Bien. Dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a quedarnos con nuestro primario sin tocar, que son 100 volts RMS. Y ahora vamos a poner el RMS 10. Y vamos a dibujar el secundario, que sería nuestra resistencia RL, pero vista desde el otro lado. Y aplica la misma fórmula. Ok. Nuevamente, por teorema de Thevenin, la resistencia que se debe poner aquí es, o debe ser, la misma que esta de acá. Es decir, deben ser 10 ohms. Entonces, esta es la Rmax. Y obviamente, pues es la resistencia de carga. ¿Cuál era la potencia máxima en un Thevenin? Bueno. Recuerden que esto es un Thevenin, pero estos son RMS, ¿eh? De todos modos. Entonces, no es la fórmula que vimos en circuitos 1, es la fórmula que se ve en circuitos 2. Entonces, necesito que alguien me ayude. A ver si de pura casualidad alguien se acuerda. Yo me dio, recuerdo que era algo así como el voltaje de circuito abierto al cuadrado sobre 8, la parte real de la impedancia. Pero no estoy muy seguro. A ver si alguien tiene la fórmula por ahí. Creo. Si alguien la tuviese, sería fantástico, porque yo no me acuerdo. Pero, este, vamos a ver si hay zonas. No creo si era 8 o era 4. Esa es la única posible. Posible error que según yo puedo tener. Pero bueno, ahorita lo vemos. Entre 80. No, entonces es entre 4 veces, perdón muchachos. Aquí. La fórmula es 4. Creo que 8 es cuando es en corriente directa. Entonces, sería 100 al cuadrado entre 4 por 10. Y eso nos da 250 watts. Y la potencia máxima que se le transfiere a la RL, vista desde el primario, es 250 watts. ¿Cuánto debe valer RL? RL debe valer 160 ohms. No, no debe valer 10, ¿eh? 10 no. Lo que yo le debo conectar realmente a mi transformador son 160 ohms. ¿Cuánta energía le voy a transferir máxima? 250 watts. ¿Por qué no coincide este valor con este valor? Porque hay un transformador en medio. ¿Por qué para hacer el cálculo usé 10 con 10? Porque está un transformador en medio. Y el transformador, valga la rebusnancia, pues transforma voltajes, corrientes e impedancias. ¿Ok? Entonces, lo único que hice fue utilizar estas formulitas para saber los valores de un lado y del otro, dependiendo de cuál transformé o de cuál encontré su equivalente. Y ya. Y fórmulas que ya conoce de antes, particularmente los equivalentes de Thevenin. Y la fórmula de potencia máxima, que también vimos en máxima transferencia de potencia. Hace ya, no sé, creo que un mes, ¿no? Sí, hace un parcial. ¿Habría alguna duda sobre este? Inciso A, aclaro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Ahora, vamos a ver el inciso B. En el inciso B. Lo que hacen, ah, bueno, sí, en el inciso B. Lo que hacen es, bueno, pero antes, antes del inciso A, el hilo de aquí abajo, perdón. Este de aquí, no sirvió de nada, ¿eh? Les aclaro. Nomás está de adorno. Lo único que hace es que no evita que esté desacoplado el circuito, cosa que pues no sirve de nada. Y por lo tanto, las tierras son comunes. Es lo único. Ahí fuera, no nos sirvió de absolutamente nada. Entonces, el circuito no se modifica, nada de nada. En su análisis.